Y vamos con el primero, el bibliotecario binario, que vete a saber dónde le pillamos hoy. Nosotros no le avisamos de que vamos a conectar y le pillamos ahí, donde esté. Y no sé hoy dónde le vamos a pillar. Bibliotecario, ¿dónde te pillamos hoy? Pues hoy me pilláis en una galería de arte, nada más y nada menos. Mira lo que cultureta, eh. Además, arte raro. A ver, la semana pasada os traje una cosa un poquito siniestra. Me pedisteis algo con color, entonces nada mejor que una exposición de, entre comillas, pintura o escultura. O algo realmente psicodélico y surrealista. ¿Esto va a dar miedo o no va a dar miedo? Esto no va a dar miedo. Mira, esto se llama Terminus. Terminus es una experiencia de realidad virtual en cinco partes. Del artista Jess Johnson, que cobra vida virtual gracias a Simon Ward, al desarrollador Kenny Smith y que tiene por ahí una banda sonora de Andrew Clark. Vaya viaje, vaya viaje. Bueno, bueno, un viaje. Pues este viaje empezó en Australia, en la Galería Nacional de Australia. Se pudo ver en la capital, en Canberra, en 2018, como la pieza central de una importante exposición dedicada a este artista, que es en la que me encuentro yo. En la presentación original, cada una de las cinco partes de esta experiencia estaba alojada dentro de una estructura arquitectónica propia. Y en mitad había visores para que los espectadores de la galería se los pusieran y vivieran la experiencia que ahora nosotros podemos vivir, porque después de estar girando por Asia, por Australia y por América, este verano se colgó lo que es la experiencia virtual en la tienda de Oculus, Rift. Después en Viveport y este mes de noviembre llega a Steam. No es una experiencia gratuita, pero es una experiencia que merece la pena. Cuesta unos, bueno, en la tienda de Oculus 8 euros, en Viveport está en 7, Steam no sé a cuánto lo pondrán, pero bueno, pues rondará los 7 euros. No he visto cosa igual, mira que he visto cosas raras en VR. Pues lo que siempre decimos, ver lo que estáis viendo al fondo, las imágenes en plano, en 2D, no tiene nada que ver. Lo que es vivirlo en realidad virtual. Y tiene sonido. Tiene demasiado sonido, tiene mucho sonido, porque una de las cosas que hace esta experiencia con el espectador es llevarlo al borde casi de la sobrecarga sensorial. Hay una avalancha de imágenes, de sonidos, de música, y todo es absolutamente psicodélico, surrealista, colorido. Algunas experiencias son relajantes, algunos momentos son relajantes, otros pueden ser inquietantes. O sea que es en raíles, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, sí, tú estás quieto, de pie o sentado, depende de lo que se maree uno, y te dejas llevar. Pero si te dejas llevar por estos mundos que merecen mucho la pena. Y duran cada 15 minutos cada capítulo, son 5 capítulos, con lo cual estás allí una hora, no tienes por qué hacerla seguido. Y es que es una auténtica aventura surrealista, psicodélica, alucinante. O sea, es un trabajo alucinante en todos los sentidos, nunca mejor dicho. Y tú conseguiste salir, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, sí. Hombre, no te preocupes, que esto no da miedo. A esto se sobrevive, no como al hospital. Sí, sí. Madre. Pero desde luego, creo que volver a la realidad después de estar una hora ahí dentro tiene que ser, cuanto menos, aburrido, ¿no? Porque veo que eso, mucho estímulo. Sí, hubo espectadores que incluso cuando estaban viéndolo en la galería de arte, se tuvieron que quitar los visores de la emoción. O sea, yo he estado leyendo artículos de prensa, de críticos de arte, pues hablando de eso, de que había gente que hasta se emocionaba, hasta las lágrimas al ver esto. Yo a tanto no he llegado, pero os puedo asegurar que es de las cosas más fascinantes que yo he vivido en realidad virtual, como experiencia artística, audiovisual. Sí, 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 sí. Esto empieza, y no quiero desmerecer, pero lo típico es cuando te llama alguien y tienes un boli en la mano y empiezas a hacer un dibujo mientras te están hablando, estás todavía haciendo brrrr, y al final, como la llamada se alarga, acabas haciendo un mural. Un Picasso ahí, sí. Un mural. Esto es, yo creo que empieza parecido, ¿no? O sea, empiezas, vamos a hacer una rejilla y luego ponemos unos tubos, que se muevan los tubos, y al final acabas en lo más... ¿Nos puede recordar por sí el nombre, Gaby? Terminus. 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 ¿Y hay alguna historia detrás de ese nombre o alguna coherencia entre todos esos capítulos? A ver, como el arte cada uno tiene que interpretar un poco su sentido, pues oye, que cada uno lo experimente. Pero lo que el artista pretendía es que nos demos cuenta de que la realidad no es fija, sino maleable y múltiple. Ahí lo dejo. Ojalá, y sin drogas, además. Y en realidad virtual mucho más, claro. Bueno, en drogas. Hay al fondo, los que podéis ver ahora el mismo vídeo, y no solo nos escuchéis, aparte de haber una especie de serpiente tipo Dune o de Beetlejuice, luego al fondo hay como dos dioses gigantes, como dos esculturas que cuando pasas a través de ellos te empiezan a mirar. Esto inquieta un poco, la verdad. No te recuerda, y te lo digo por edad, aunque falte un respeto, pero tú no te acuerdas, Gaby, de los Imagina que había antes, los festivales franceses que muchas veces Pecemanía te venían incluso con un CD. Las demos técnicas que hacían SIGGRAF y que hacían... Sí. ¿No? O sea, tiene un tono muy ochentón. Muy de experimentación. Sí, sí, sí. De aquella época. De buscar los límites técnicos también, que era lo que había. No sé, un poco años 70 o años 80, no lo sé, pero hay otro artista australiano, que es Richard O'Brien, que es el autor de la obra de teatro de Rocky Horror Show, que luego fue la película de Rocky Horror Picture Show, que al ver esta experiencia, dijo esta frase. Si disfrutas de un sueño lúcido y anhelas alguna irrealidad virtual, tu copa se llenará de verdad con esta experiencia. Y ahí lo dejo. ¡Qué buena manera de terminar! Ya te digo. Pues sí, habrá que meterse y habrá que flipar ahí durante una hora y luego seguir flipando, porque te quitan las gafas y seguro que seguirás viendo. Hay cosas inalarrables. Soy súper fan de tu sección, Gaby. Y yo de la tuya. Bueno, habéis terminado de hacernos la pelota. Jorge, yo a ti también te quiero. Vamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Superinteresante. Nos vemos en el siguiente ya con algo. Has hecho uno de miedo, ahora uno artístico. Voy a ver el siguiente. Tienes libertad completa para hacer lo que quieras. Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Gaby.